Música En donde ya vivimos no hay luz, no hay luz, ya platicamos al señor presidente que haga la ampliación de luz y nos dijo que sí, igual la calle también hace mucha falta porque allí esa calle baja hacia el panteón entonces es muy necesario que hay que arreglarlo esa calle, ampliarlo sobre todo pero también ya estamos en esas condiciones, esperamos el tiempo también Falta del agua, que no hay servicio de agua potable, llevamos 15 días sin agua y eso es lo que nos preocupa Música